Belén Esteban ya tiene una nueva enemiga dentro de la casa de gran hermano VIP. Ángela Portero se ha convertido en su nuevo frente a batir, y ya no solo ante las nominaciones, sino con sus compañeros. Un problema por un plato de comida derivó en una conversación en la que la de San Blas insinuó que la periodista también había tenido relación con el mundo de las drogas. El resto de compañeros de GH VIP mostraron su sorpresa ante tal afirmación. No solo ante las nominaciones, sino con sus compañeros. Un problema por un plato de comida derivó en una conversación en la que la de San Blas insinuó que la periodista también había tenido relación con el mundo de las drogas. Ángela Portero se ha convertido en su nuevo frente a batir, y ya Belén Esteban ya tiene una nueva enemiga dentro de la casa de gran hermano VIP.